Vamos a volver a nuestra actividad de nuestras clases, casi concluyendo ya el temario correspondiente al segundo parcial. Nos han mandado ya la fecha, parece que está establecida, va a ser el 9 de agosto, miércoles 9 de agosto, así que ya estamos prácticamente a las puertas del examen, ¿no? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este tema que continúa a lo que habíamos visto con referencia a sífilis. Y, o sea, estábamos viendo las espiroquetas. Espero hayan visto, hayan escuchado la grabación, que lo hemos hecho lo más sencillo posible. Y vamos a empezar a ver el cuestionario que nos sirve de guía para enfatizar en los temas que se han desarrollado. ¿Quién puede definir o quién puede determinar cuál es la estructura de las bocellias y de las lectorfibas? ¿Está bien? ¿Hola, me están oyendo? Sí, Guadalupe. Buenas tardes, doctora. Bueno, respondiendo a lo que es la primera pregunta, la estructura de la borrelia. Esta, al igual que lo que es la leptospira, son espiroquetas. Y respecto a lo que es la borrelia específicamente, este constituye un vacilo que es considerado el más largo, ya que va a estar midiendo de 8 a 30 micras de longitud. Además, también va a tener un diámetro de 0.2 a 5 micras. Así como son muy largas, también son muy finas en su anchura. Además, también, si lo vemos en un corte transversal, vamos a ver que tiene una estructura muy parecida a lo que es la bacteria gran negativa. Entonces, vamos a apreciar lo que es una membrana plasmática, también una delgada capa de peptido dolicano y una membrana externa. Y entre estas dos, entre lo que es el peptido dolicano y la membrana externa, va a haber un espacio periplásmico, el cual se va a caracterizar por la presencia de lo que son los filamentos axiales o endoflagelos. Estos van a envolver a lo que es esta bacteria, la van a envolver y le van a dar movilidad y también rotación. Además, también aquí hay algo muy característico de cada una, ya que es el número de estos endofragelos, ya que a nivel de lo que es la borrelia, vamos a encontrar más o menos de 7 a 20 endofragelos. En cambio, a nivel de lo que son las leptospiras, vamos a encontrar únicamente dos. Asimismo, también podemos mencionar que estas solo tienen un cromosoma. Sin embargo, lo característico es que van a tener varios plásmidos, encontrándose de 1 a 15 plásmidos lineales y de 1 a 9 plásmidos circulares. Ya, correcto. Yo creo que nada más podemos añadir en relación a la estructura de las borrelias, sobre todo. Ya nos ha hablado más. Bueno, en términos virales, pero lo de los cromosomas… No sé cómo se puede hacer esto. No, 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 no. Ya no puedo hacer entrar a más gente, quieren entrar. Bueno, esa es la estructura, ¿no es cierto? Son como vacíos gram negativos, pero no son en realidad… No se piñen en realidad con el gram, ¿no? Vamos a ir con la otra pregunta. ¿Cuáles son las especies relacionadas con las fiebres recurrentes y con la enfermedad del Lyme? O sea, nos estamos refiriendo siempre al tema de borrelias, ¿no ves? Entonces, a ver, ¿quién quiere participar y decirme cuáles son las especies relacionadas con las fiebres recurrentes y con la enfermedad del Lyme? Bien, ¿quién produce las fiebres recurrentes? Bien. Bien. Como Guadalupe va a levantar la mano. A ver, Guadalupe. Bueno, la enfermedad del Lyme va a estar producida más que todo por lo que es la borrelia del tipo burgoferi. Esta va a ser transmitida por lo que son las garrapatas del género Ixodes. Y dependiendo del reservorio, por otro lado, tenemos dos tipos de fibra recurrente, lo que sería la epidémica y la endémica. Lo que es la epidémica, pues va a estar causada por lo que es la borrelia recurrentis, cuyo vector va a ser el piojo. Y a nivel de lo que es la fiebre recurrente endémica, esta va a estar causada por lo que es la borrelia, la borrelia que va a tener también como vector a lo que es el piojo, a la garrapata en este caso. Además, también lo interesante es que en ambos tipos de enfermedad, ya sea en la enfermedad del Lyme o en la fiebre recurrente, la garrapata va a pasar a la infección a su progenio. Cuando hablamos de fiebre recurrente, tenemos que referirnos a dos formas, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista reservorio y transmisor. En la forma epidémica, el piojo y el humano, el reservorio es el humano. Vale la pena decir que en las garrapatas, como nos ha dicho Guadalupe, las garrapatas se vuelven vectores y reservorios, porque ellas transmiten, una vez que están infectadas, ellas transmiten la infección a sus descendientes, o sea, los huevitos que van a poner ya están infectados con las borrelias. En cambio, en el piojo no ocurre aquello. Ahora, el piojo al final llega también a infernal y muere. O sea, no se puede solamente considerar como un vector, simplemente como un transmisor. Ahora, ¿cómo lo transmite? Si alguien me puede decir, ¿cómo transmite? ¿Iyecta? ¿O es como más o menos Chagas? Como lo que ocurre con Chagas. ¿Mmm? En las infecciones producidas por las pulgas, hay muchas, otras son osis, generalmente la pulga inyecta, o sea, ella quiere alimentar, pero como la tiene tapada su glándula salival en su boca, ella como que vomita todo lo que tiene y recién activa la sangre. Y en ese momento puede transmitir ella muchas bacterias. En cambio, en los piojos no, los piojos eliminan también a las borrelias a través de sus heces fecales. Y, como les digo, la borrelia está, perdón, el piojo también enferma, o sea, se llena su cuerpo de borrelias. Y si uno lo aplasta y tiene una escarificación, porque la picadura es muy prudicinosa, no produce escosor, y a veces al rascar uno descama la piel, no rasca la piel, y es a través de esos sitios donde está más, menos barrera natural, las borrelias pueden ingresar y pasar a la circulación sanguínea, produciendo bacterioma, ¿me explico? Ya, la otra cosita que nos decía, las fiebres recurrentes tenemos la forma endémica. ¿Quiénes producen la forma endémica? Aquí sí que tenemos varias borrelias, casi como 20 borrelias se han reconocido. Y muchas de ellas llevan el nombre del autor o del investigador que lo ha encontrado, del lugar donde se lo ha encontrado, o del vector que la transmite, ¿no? Y por eso, en el cuadro que les he puesto, les pongo SPP, que quiere decir, sin identificar, porque ahí tenemos más de 20 borrelias que pueden producir la fiebre, es recurrente endémica, transmitida por la gallapata del género ornitodoro, ¿no? Es, generalmente esas son gallapatas blandas, o sea, no tiene ese cuerpo duro, y ellas sí tienen un reservorio animal. Generalmente son roedores pequeños, ¿no? Ratas, ratones, ardillas, ese tipo de roedores son los que albergan, ellas no enferman, los reservorios no enferman, pero albergan, pues, a estas bacterias, y cuando las gallapatas se alimentan de ellos, sobre todo las ninfas, que son las más chiquititas, o sea, una vez que eclosionan los huevos, salen las, la primera generación, digamos, ellas van a ir a los, a los animales más pequeños, que en este caso tenían las ratas, ¿no? Donde la gallapatas pone sus huevos. Bueno, y ahí ya ellas se infectan, y se infectan de por vida, porque van a pasar en sus diferentes estadios de segundo grado, tercer grado, a la forma adulta, y en todos los estadios, ya de desarrollo de la gallapatas, se vuelven infectantes y pueden transmitir a las borrelias. Ya, el resto dice cuáles son las especies relacionadas con fiebre y con la enfermedad del AIM. Y nos ha hablado de la enfermedad del AIM, es principalmente la borrelia burgolfeli, pero no se olviden que tenemos otras borrelias, la asfeli, asfeli, que también están, son tres grupos de borrelias que están distribuidas en el mundo, ¿no? La bourbonferi es la que más se la ha encontrado en Estados Unidos y en América, digamos, por eso les pido un poquito más. Vamos a ir con la pregunta número tres, dice, ¿por qué se llama fiebre recurren? Explique los mecanismos. A ver, David. Buenas tardes, doctora. Primero, se llama fiebre recurrente cuando la persona presenta estadios intermitentes de fiebre y estadios intermitentes de ausencia de fiebre, pero esta fiebre también se va a caracterizar por ser alta y a un momento desaparecer y a un momento no. Este simplemente va a ser el resultado o el efecto colateral del sistema inmune por erradicar la infección por borrelia, borrelia recurrentis en este caso, ya que uno de esos factores de virulencia de la borrelia es la variación antigénica. Cuando los receptores tipo TOL de las células van a captar estas PAMs, van a codificar citocinas, bueno, se va a inducir a la síntesis de citocinas y anticuerpos que van a ser específicos para erradicar la infección por borrelia. Pero al adaptarse la bacteria, al tener nuevas PAMs, va a volver a sintetizarse otra vez anticuerpos, mediarse otra vez citocinas, volviendo a aparecer la fiebre. Correcto, ¿no? Entonces, se lleve a una variación antigénica, principalmente. ¿Quiénes son las antigénicas? Los antígenos, los antígenos están relacionados con proteínas de membrana externa, estas son las que van cambiando. Y esa es la característica que nos habló Guadalupe, cuando nos dijo que las borrelias tienen la característica de tener un solo cromosoma y varios plásmicos. Entonces, esa recombinación que podría haber entre el plásmido y el cromosoma, hace que las proteínas que se codifiquen tengan estructuras antigénicas diferentes. Entonces, si bien la borrelia ingresa una vez, ella dentro del organismo cambia su estructura y parecería que fuera una segunda infección. ¿Es cierto? Porque estamos, sí, con las mismas bacterias, con las mismas características, pero ya está cambiado su reconocimiento por nuestro sistema inmunitario. Y entonces, otra vuelta, empieza todo ese desenlace inmunitario hasta la formación de anticuerpos que finalmente son los que limitan la replicación de las bacterias, ¿no? La inmunidad humoral es muy importante en la limitación o en el control de la enfermedad. Muy bien. Muy bien, John. Vamos a ver la otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la fiebre recurrente epidémica y la fiebre recurrente endémica? ¿Cuál es la diferencia entre la epidémica y la endémica? Sí, Guadalupe. Bueno, en estos dos tipos de fibra recurrente, primero con lo que es la epidémica, esta va a ser transmitida por lo que son los pedículos o piojos. Estos principalmente por lo que son los pedículos corporales, que van a estar más que todo en lo que es la ropa. Y además también estos van a ser liberados y van a ingresar a través de lo que es la piel lesionada o también por lo que es la conjuntiva ocular. Su reservorio aquí únicamente va a ser lo que es el hombre. Y también lo que llama la atención es que no va a haber una transmisión de lo que es, no va a haber una transmisión de lo que es la borrelia a lo que es la progenia, a lo que es su progenia. El piojo. En cambio, por otro lado, a nivel de lo que es la fibra recurrente endémica, esta no va a ser transmitida por piojos, sino más bien por lo que son las ninfas, de lo que son las garrapatas blandas del género ornitódoros. Además que la picadura de estas ninfas va a ser rápida e indolora. Y aquí el reservorio, vamos a ver que a diferencia de la epidémica que es el hombre, aquí el reservorio van a ser los redores. Y aquí también vamos a ver que hay diferentes especies. Hay diferentes especies de borrelias, como por ejemplo la dutoni, parcheri, la carmensin, que esas tienen la característica de transmitir la infección a su progenia, a diferencia de la epidémica que, como dije, no va a transmitir. Ya, está muy bien, ¿no? Estamos volviendo a hacer, digamos, el repaso de lo que habíamos indicado ya hace rato. ¿Por qué se llama epidémica? Porque se presenta así en brotes frecuentes en poblaciones y, lógicamente, ¿eso está relacionado con qué? Si el humano es el reservorio, está relacionado con el hacinamiento, digamos, con la pobreza, ¿no? Con las guerras. Se habla de borreliosis en todo proceso de guerra, porque, bueno, como no se bañan, como están con un solo tipo de ropa, pues somos presas de los piojos y ahí si hubiera una persona enferma, pues se va a transmitir la enfermedad, ¿no? Se mantiene, pues epidemia. En cambio, la endémica está constante, ¿no? Eso no... Se asocia tal vez algunos casos con el verano, porque la gente va al bosque, va al campo, y ahí están las garrapatas que son por las que nos transmiten la enfermedad, ¿no es cierto? Bien, ¿qué caracteriza a la enfermedad del Lyme? Nos dice la otra pregunta. La enfermedad del Lyme. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder? ¿Está bien? ¿Será que tenemos en Bolivia enfermedad del Lyme? Bueno, esta enfermedad más que todo se caracteriza porque es una enfermedad multisistémica. Esta va a tener un periodo de incubación de uno a treinta días. Después de lo que son esos treinta días de la picadura de la garrapata, vamos a ver... Bueno, esta va a estar causada por lo que es... Además, lo que es la especie de burgoriferi. Entonces, después de estos treinta días de la picadura, va a aparecer lo que es una placa eritematosa en el sitio de la picadura, y esta se va a extender, va a crecer y se va a rodear de lo que es un borde rojizo. Y en su centro va a ser claro. Esa es la característica que tiene este eritema. Y además también la bacteria, al igual que la anterior, va a causar lo que es bacteremia. Y esta va a llegar de esta manera a diferentes órganos, incluido el sistema nervioso central, causando neuritis. Y esto se va a caracterizar más que todo por lo que es la parálisis de lo que son los nervios faciales. Entonces, aquí también es curioso el eritema que va a causar, ya que este va a ser un eritema migratorio. El eritema que vamos a ver no solo va a ser a nivel de lo que es el sitio de la picadura, sino este lo vamos a ver en otras partes del cuerpo. Además de presentarse también lo que es disfunción cardíaca o artritis. Ya. ¿Habrá en Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? Enfermedad del Lyme. Esta eritema migratorio. Tenemos que pensar en esto de que si alguna vez se nos presenta en la consulta pacientes con este tipo de lesiones, deberíamos pensar en la enfermedad del Lyme. Por suerte no la tenemos. Ya. No es una enfermedad que nos preocupe mucho, porque está muy limitada prácticamente un poco a Asia, a Rusia, a Estados Unidos, Canadá, donde existen la borrella y los vectores. En Bolivia no se ha descrito la enfermedad del Lyme. Lógicamente, se han descrito otras borreliosis de tipo endémico, ¿no?, producido por otro tipo de borrelias, pero tampoco es muy frecuente. Ya. Vamos a ir con la otra pregunta que nos dice ¿En qué consiste el tratamiento de las infecciones por borrelias? ¿Se trata o no se trata? ¿Se cura o no se cura? ¿Qué dices yo? Tanto la fiebre recurrente como el tratamiento, bueno, y la enfermedad del Lyme, tienen tratamiento. Bueno, esta enfermedad del Lyme se va a tratar con penicilina y, bueno, la mía de las penicilinas y tetraciclinas, que puede ser una, la eritromicina. Y la fiebre recurrente se trata con la eritromicina y otras también tetraciclinas. ¿Tienen su tratamiento? Sí, hay tratamiento, ¿no? Y si ustedes se acuerdan cuando hablamos de cifilina, hemos dicho que el tratamiento era penicilina principalmente. Y todas las borrelias son sensibles a la penicilina o derivados de la penicilina. O sea, la penicilina es tan perfecto, amoxicilina, anticilina, carvencilina, etc. Cualquiera de esas penicilinas podemos utilizar como tratamiento. Y las tetraciclinas, ¿no? Principalmente las tetraciclinas. La primera elección es la tetraciclinas o derivados de la tetraciclinas como la nocicilina, ¿no? En base a esos dos antibióticos se puede hacer el tratamiento. Ahora, ¿qué experiencias hay con los otros antibióticos? Yo me imagino que deben tener también algún efecto, sobre todo aquellos que actúan a nivel de pared celular, ¿no? El cloranfemicol, los aminoglucócidos, bueno, no están pared celular, son proteínas. Pero deben tener algún efecto. Sin embargo, si tenemos la penicilina, que siempre la recomendamos como primera elección, ¿por qué? Por el costo, ¿no? Podríamos hacer el tratamiento con estos antibióticos. Ya, entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Vamos a ir con otra preguntita. Habrá en otras borrelias y aquí dice, ¿qué es la angina de vincel y cuáles son los microorganismos responsables? ¿Qué es la angina de vincel? ¿No hay participación de los otros chicos? Emily, Luis, Arigenia, Fageli, Marco Antonio, ¿qué dice la vida ahí? Pedro, ¿tú siempre participabas, Pedro? ¿O siempre estás presente? O no sé, voy a revisar. ¿Qué dicen? ¿Qué es la angina de vincel? ¿Será transmitida por artrópodos? Y esto les he puesto en la clase porque veamos que las borrelias no solamente están confinadas a formar un grupo de la zoonosis, ¿no? Esta borrelia de Vincent es una bacteria que normalmente habita en las mucosas, sobre todo en las mucosas de la boca. Sin embargo, cuando existen condiciones como caries o sea, mal aseo bucal sobre todo, se acumulan bacterias de todo tipo y estas empiezan a crecer. Son bacterias anaeróbicas y si se asocian a otra bacteria anaeróbica que son fuciformes, esos bacterios dan lugar a lesiones úlcero-necróticas en las encías. Y graves porque finalmente esas lesiones que se presentan en las encías pueden difuminarse incluso para producir hasta cuadros que comprometen la apariencia, acompañados de procesos febriles graves, que si no se atiende con tratamiento antibiótico, esto puede desencadenar cuadros mucho más complicados, ¿no? Esa es la angina de Vincent, es una borrelia que normalmente la podemos tener como microbiota normal en la boca, pero cuando crece, aumenta en población y se asocia a otra bacteria anaeróbica, otra fuciforme, y tenemos este tipo de asociación fuciforme que es la responsable de la angina de Vincent, ¿no? Entonces ahí dice, ¿cuáles son los microorganismos? Es la borrelia de Vincent y la bacteria fuciforme. Vamos a entrar ahora a los leptospiras. Dice, ¿cuáles son los reservorios de las leptospiras? ¿Cuáles son los reservorios de las leptospiras? Bueno, principalmente los reservorios van a ser lo que son los roedores, aunque puede estar en cualquier animal, incluidos incluso los animales domésticos. ¿Y estos cómo se van a infectar? Estos generalmente se van a infectar con lo que es la ingestión de agua contaminada, ya sea con la origina o las deyecciones de estos roedores. Tienen una… bueno, se van a contaminar de manera indirecta, pero también pueden ser reservorios. A ver, en la experiencia de ustedes, muchos criamos animalitos. Algunos de sus animalitos, sobre todo los perritos es muy frecuente, que ha tenido, ha sufrido de leptospirosis. Es muy frecuente entre los perritos la leptospirosis. Por eso los determinantes incluso, lo primero que piensan cuando lo ven al perrito medio maldito, ya están pensando en el flaquito, con áusias, vómitos, ya están pensando en leptospiras, ¿no? Entonces, estos animalitos que están siendo huéspedes accidentales, también se vuelven en el reservorio, porque imagínense si contaminaran el agua que se… a veces en las regiones donde no hay agua corriente. Estamos recolectando agüita en tachitos, en cualquier recipiente mientras venga la cisterna, y el animalito va, toma agüita, y bueno, se contamina con la orina principalmente, ¿no? Entonces, la persona también puede hacerse un huésped accidental, ¿no? Ya, los reservorios principalmente son los roedores, pero cualquier persona que puede volver al reservorio, finalmente los enfermos con leptospira, también pues ellos eliminan las leptospiras con la orina, ¿no? Y si ellos nos orinan en los charcos, etcétera, y los niños van a jugar en esos charcos, ¿imaginan cómo se podría explicar un ciclo de infección de la leptospirosis en una comunidad, ¿no? Bien, ¿cuáles son los reservorios, no? ¿Cómo podemos describir la criptopatología de la leptospirosis? Ya estamos acá sobre la hora, pues, dice otro. La fisiopatología tendría que darse primeramente a partir de la exposición. Una persona tiene que tener contacto con aquellos fluidos como la orina contaminada o animales contaminados. Al tener contacto, la leptospira va a penetrar el cuerpo a través de las mucos, ya que tiene esa facilidad, puede ser la boca, la nariz, los ojos, o también heridas en la piel. Lo importante de esto es que se entre al torrente sanguíneo y se disemine vía hematógena. Una vez diseminada a diferentes sistemas o aparatos, el sistema inmune va a reaccionar a este, va a producir inflamación. La inflamación va a mediar daño tisular, el daño tisular va a ser sistémico y se va a presentar a través de signos y síntomas como fiebre, la insuficiencia renal, insuficiencia multiorgánica, daños neurológicos, pues, el daño sistémico. Sí, eso es lo importante, quiero que se detengan, ¿no?, que esta bacteria es responsable de bacterias. Y a través de la sangre, esta bacteria puede diseminarse a muchos órganos, muchos órganos, corazón, sistema nervioso, hígado. Y, lógicamente, todo esto dependerá de la cantidad de leptopilas que ingresen, porque les he expuesto de que existen formas asintomáticas, porque han sido pocas leptopilas. Y, si bien han entrado en la sangre, han querido diseminarse, existen en el imitario, la calidad a controlar. Y no han producido grandes lesiones en otros órganos, ¿no? En cambio, ¿en qué consiste el síndrome de B, que vendría a ser la pregunta 11? ¿Qué es el síndrome de B? Marco Antonio. Doctora, ¿se me escucha? Síndrome de Wey, o también llamada enfermedad de Wey, es la forma más grave de la leptospirosis, en la que incluyen la fiebre, ictericia, insuficiencia renal, daño hepático, afecciones respiratorias. Se puede decir que es un causa de daños multisistémicos. Muy bien, es la forma grave de la leptospirosis. Hay el compromiso de órganos tan importantes como ser el síndrome, milagro, que son, digamos, los que mantienen una homeostasis importante, ¿no? Y la expresión, como nos ha dicho Marco Antonio, es la fiebre, la expiricia, por insuficiencia hepática. No se sintetizan las proteínas de la coagulación, entonces presentan hemorragia. Ya, esa es la enfermedad de Wey, la forma grave de la leptospirosis, ¿no? Bien, ¿cuáles son los antibióticos utilizados en el tratamiento de las leptospirosis? Sí, Guadalu. Bueno, estos antimicrobianos que se van a administrar para lo que es la leptospirosis, al igual que los anteriores que ya mencionamos, como de las borredas, por ejemplo, van a ser principalmente lo que es la penicilina, la tetraciclina, además también del clorangenicol. Muy bien, ya lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando, no se olviden, treponemas, treponemas, o sea, espiroquetas, más que treponemas. Espiroquetas, cuando hablamos de espiroquetas, piensan en la penicilina principal, no, derivado de la penicilina y las tetraciclinas, ¿no? Bueno, con esto creo que hemos terminado nuestra clase de hoy día, no nos olvidemos, la leptospirosis, sí, es patología que nos compete, que nos contiene. Es muy frecuente, sobre todo en el trófico, en Chapar, en el caso de Cochabamba, porque, bueno, ahí pues tenemos acumulaciones de agua donde no solamente asiste el hombre para bañarse o para disfrutar el agua, sino también los animales, ¿no? Y hemos visto que los animales también son reservorios, el ganado vacuno, los animales de las mascotas, en fin, todo eso es que realmente contaminan las aguas. Bueno, con esto terminamos nuestra clase, les voy a dar, si no tienen alguna preguntita, voy a terminar la clase para que puedan asistir a la clase de Paracit. Gracias, doctora, hasta luego. Muchas gracias, Guadalupe. Buena tu participación, se van a considerar todas las participaciones. Buenas tardes, chicos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.